¡Muy bien! ¡Go! ¡Me la damos en 3, 2, 1! Yo nego, yo no necesito tiempo Tengo ego y el doble de cerebro Celebro la victoria antes del comienzo Comparto la clase del maestro Hago yoga, tu mujer me hace la cobra Pero no me importa, me llama luego y acorta Acorta, todo lo que hago explota Parecen bombas de Pakistán Hago lo que quieras como un talibán Como un talibán, te folla un talibán Estás en el Pakistán y en el Pakistán comprando pan Estoy esperando el momento, cabrón, no es dual tot Es todo de dualidad Hermano, tú quieres hacerlo, eres un retrasado Con el ribeck de jurado, tú un hipermasturbado Esperando el futuro duro, oscuro, puro y claro Yo lo veo oscuro, no es masturbado Es mi semen en tu culo Te doy por culo, tú colgarte más feca Que el de Anuel Crespúsculo Lo que tengo que joder Se me ha ido Lo cojo de vuelta Tengo el ego que se me sale Y las venas azules como los demonios de las cárceles Cárceles, pero estoy rezando hermano Me han salvado la vida, que ángeles Mirando, cabrón, no puedo encontrar las imágenes Parezco Amber Heard Hermano, dime que esta clase es ¿Tienes el de fase en base clase G? Mirando el momento, se hace bien De Ave Creme De Ave Creme Clase G, clase G Amber Heard, Johnny Depp Lo siento, pero te cugí Te comí, te creíste que era malo Y me elegiste a mí Mira cómo lo hago, flow En parto y sano Tengo el cerebro sobrehumano Pero esto es un sacrificio Y a ti te falta honor Porque te gusta el vicio Y por esa adicción Eres Johnny Depp Pero cuidado en el free Porque el puto juicio no es a favor Yo, tengo una labor de ser un mago Tres estragos Bebo tres estragos Y hago que es nado Como el lago Nes ¿Qué hago? Es estragos No hago lo que creen Me ven, soy mago Yeah Yeah Tres estragos Tres estragos Tres estragos A mí es la tuya, a mí es la tuya de calle. Yo que sé, me la pela, lo hago tope guapo, mi rima rollo abstracto, te pinto en un cuadro y luego lo vendo, sigo intacto. ¿Estás en París o en la Torre Eiffel? ¿Tu novia se corre sin fiel en el tapiz? Tal así, hermano, clásico, mi sasic sí, yo, classic sí. Hermano, lo que hace falta en las batallas, desde que estaba el Z está sucio, taliflow, esos perfiles ya no se encuentran tantas. Los que rapean con ese flow que se levanta y no chillan cuartas, barras. Las mías vienen del horno y las tuyas de un Burger King. Me salgo fuera del ring, juego a sumo contigo, soy un delfín, pienso más que cualquiera. Lo hago a mi manera, esta es mi era, calculo con la calculadora mental, te vas por fuera. Yo, habla del Burger King, si rapeas sufre el beat. Un Elfrid es lo que te hace falta a ti, por eso pon la pieza, tu cabeza un souvenir. Sube el beat y reza, no tropieza, mi, mi, fortaleza, destreza sí, sí, pieza. Como el Heider y piezas, no hace falta en los freestyles. Aire, destreza. Madre mía, bro. Aire, destreza. Yo juego a la ruleta rusa con toda la bala dentro y ha puesto los dados en la mesa, no me pesa. Sigo vivo, murieron todos los míos pero sigo aquí contento. Fluyendo sobre el beat, el beat me quiere y es lo único que importa. Mi novia se corre pero solo si yo la toco. Hermano, es normal que fluya, rapeas bien cabrón, te he dicho que la batallante era tuya. Pero ahora es mi hermano y son patadas de cazulla y pa' que llore mi madre va a llorar la tuya. Hermano, lo quieres rapear, siempre hasta te sale bien, se ve que eres un chaval, encima tienes clase y bien. Bienvenido a la batalla, otro día te follaré y de métrica en la clase te daré. El tiempo ya, yeah. Se la damos en 3, 2, 1, se la llevan todos.